Recibimos a una actora que muy pronto verán haciéndola de Chico Malo, porque es parte del elenco de la nueva serie de Telemundo, Vuelve a Mí. Está aquí con nosotros Cristian Ramos. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Bienvenida, nos encanta tenerte. Mirenlo, chicas. El Chico Malo. El Chico Malo de la serie. Y bueno, sabemos que eres un apasionado de la actuación. Cuéntanos qué significa para ti este nuevo proyecto. Bueno, significa la apertura, la expansión, el crecimiento hacia nuevos horizontes, hacia un nuevo público, hacia un personaje que me implica muchísimos retos actorales y sobre todo conocer personas extraordinarias. Qué bien. Hablando de tu personaje, el Chalo, ¿y por qué tuvo tantos retos para ti? Bueno, es que el Chalo va de cero a cien en dos segundos. Es un tipo con emociones muy primarias. Se enoja y golpea. Instinto. Se enamora. Exactamente. No, él no va con la escala de grises. Él va o es blanco o es negro. Uy, suena impulsivo. Es muy impulsivo. Fíjate, no, porque yo soy mucho más mesurado. Yo tengo muchísimos filtros, pero sí me identifiqué y encontré esta parte de fuego que es el Chalo que yo no sabía que la tenía Cris. Esta parte pasional, esta parte protectora de liderazgo y me encanta. Bueno, ya nos dijiste que no eres impulsivo, pero ¿eres un chico malo en la vida de verdad? ¿O te portas bien? Me porto bien, me porto bien. En México decimos que somos... Bueno, yo soy muy teto, la verdad. Demasiado, demasiado. Yo a las 10 de la noche ya estoy dormido. Uy, ni hablar de que yo a las 8 ya estoy... Eres de nuestro club, entonces. Eres de nuestro club, exactamente. Pero también sabemos que eres apasionado de los deportes. Eres triatleta. ¿Cómo le haces para combinar estas dos disciplinas? Bueno, ahorita la verdad es que los llamados están bastante intensos acá y se me complica. Pero intento ya sea un día salir a rodar, tengo ya un grupo de amigos acá, o salir a correr, nadar también, de repente ahí en el condominio, pero cuando se puede y cuando no se puede, pues entonces a trabajar, ¿no? Que es lo que deja. Muy bien, la verdad que te deseamos todo lo mejor del mundo. Nos encanta verte en esta nueva serie y sabemos que va a ser todo un éxito. Va a ser un éxito, está hecho con mucho corazón. Eso, y esta es tu casa. Tienes que regresar a visitarnos, ¿eh? Yo encantado. Gracias.